¡A ver esas palmitas! Tocando soy sencillito, me estando de cuando en cuando Y del mal le me hago el sordo cuando me están alabando Me saltaron las suyutas a un viejito zapateando Los tobillos a la bulla y igual sigo mudanciando Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de la Salamanca vengo ¡A adentro! Yo han visto venir golpeando cerca de monte quemado Al diablo montado en burro por las costas del salado Una vieja en clodomina empanada estaba horneando Sin que era el piso una brasa y se largó zapateando Se comió tuna con queso, no le haga ningún reproche Se metió pa'l medio al monte, no volvió toda la noche Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de la Salamanca vengo Muchísimas gracias Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo No soy feliz lejos de ti 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 Eso Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has jugado con mi corazón He vivido una vida llena de tormento No he podido olvidar esta desilusión Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el pulgón Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con el dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? Laralara 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 Los mismos de siempre Para que la baile Palma, no va a ser como sueño Esta grita, grita Otrita, otrita, otrita Palmita y ser Quien canta de madrugada Canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto Por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto No es cuestión de confundir La tristeza de la copla Que nos hace desentir Cuando la gente no canta Y no nos deja cantar Me dan ganas de prestarles Mi corazón desorzar Chacarera, chacarera Chacarera de mi flor Y mi goberto su bebeño Recuerdo de mi estilo Segunda No queremos referirnos Antes de presentar A nuestros músicos Que nos acompañen En esta hermosa noche Vamos a presentar Al señor Cristian Páez En teclado Al señor Dante Jerez En violín A la señorita A la señorita Lucía Jarmiento En bajo Al señor Ángel Mitre En batería Y a Roberto Ledesma El que nos dirige Y el que está acompañándonos A nosotros En este camino Un aplauso para el espectador En las voces En la cuarta voz Lucrecia Pedraza Muchas gracias Tercera Jimena Ledesma Gracias Primera Kelly Álvarez Muchas gracias Así nos vamos Muchas gracias A todos A ver Esa palmita Vamos A ver Canta el agua Canta el río El coyuyo Y el crespín Así cantaba Un paisano Por los pagos De Mairi El agua en las acequias Con su alegre burbujear Así cantan Las chinitas Parejas de enamorar Quien mal anda en los amores Cante siempre sin cesar Quien aprenda Y venir sola A palmar Desde el carnaval Chacarera 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 De mi flor Y 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 mi flor Muchas gracias Avenida Folk El aplauso de ustedes Un año más En la Sarabanca Canta el agua Cebun Y mi flor Gracias.